Chicoos Chicos Ya se acerca el regreso a clases y obviamente en Math To Me no nos podemos quedar atrás de hacerles Un pequeño giveaway, un regalo Para que empiecen Pero esta vez al power, para que no digan que las matemáticas, que complicado, que nada mas se empiecen en Math To Me Que no tengo cuaderno, que no tengo lápiz Profe, se me olvidó el lápiz, que no se que, no se cuanto Que la calculadora Exacto Aprovechamos, vamos a entrar a este Office Depot y vamos a hacer unas compras espectaculares Vamos Que vamos a tomar cookies, no se, pero vamos a agarrar random cosas Bueno, no tan random Vamos a salir Que va a ser Ah mira, una de estas Andale Ay, está bien bonita Cookies la quiere para ahí El azul es mi color favorito Azul o amarilla Ah, es de más que mi, azul Digo que folder no van a ocupar Pero siempre llevas los trabajos y ocupas folder Pero siempre en ese momento vas al centro de copio de la escuela Y nada más compras tu folder, lo engrapas Cuando entregas el trabajo, ocupas llevarlo en folder Esta me suena a movimiento angular Ah mira, frecuencia, periodo Aquí se las inventaron más o menos No, pero aquí veo Y a veces se la inventaron medio fumada Regreso a clases, baby Pues espero que les guste ¿Y por qué te gustó Cookies? Porque tienen colores exóticos Estos hubiera usado yo Me daban puro, es el clásico colorcito Ah, el amarillo Bueno Cookies ya se cansó Ya llevamos tres horas aquí comprando Después de un largo, largo, largo recorrido Ya tenemos nuestro paquete Cookies Así es, pero hay muy buenas cosas Lápices, plumas, engrapadoras, cuadernos Y otros secretos Así que, espérense Ya dejamos las cosas De hecho, ya me cambié Ya dejamos las cosas Cookies Que se van a, ¿qué será? Giveaway, back to school El regalito de back to school Regreso a clases Ya está el paquete completo Para que inician con el pie derecho Aparte, obviamente De las clases de Math to Me Y la dinámica ¿Cómo le vamos a hacer Cookies para regalarlo? A ver si nos atropean La dinámica Dijimos que la vamos a poner aquí abajo En la descripción del video Porque aún no sabemos Estamos pensándole Pero por lo menos Cookies tuvo Así La tendencia Dijo Vamos a hacer un back to school En Math to Me Lo hace todo el mundo ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? No es posible Ok, si empieza a llover Tenemos que cortar Así que Chao No digo